Bueno, buen día, como decía el padre Tapia, nosotros hemos venido a hacer efectiva el ofrecimiento de la Universidad Católica en materia de formación en carreras de posgrado. En este caso en particular vamos a trabajar de manera conjunta con los colegios profesionales, vamos a tener algunas reuniones a nivel del gobierno provincial y municipal y también de empresas, empresarios, emprendedores que quieran mejorar sus conocimientos, sus habilidades de trabajo, sus formas de llevar adelante las distintas actividades que realizan y para eso hemos traído una serie de carreras de posgrado que tanto Federico como yo vamos a explayarnos de acuerdo a las inquietudes que ustedes nos presenten. Básicamente la Escuela de Negocios, una de las unidades académicas de la Universidad Católica de Salta, tiene una tradición de más de 20 años en la formación de posgrado y hemos trabajado en distintas provincias y en países limítrofes como Brasil, Perú, Chile y toda esa experiencia del trabajo y lo que vamos recogiendo en las realidades locales ayudan a que nuestras carreras estén posicionadas en el medio y eso es lo que queremos hacer, contribuir desde la delegación que va a estar a cargo del padre Oscar Tapia a la formación de empresarios, de profesionales que sean socialmente responsables, que sean innovadores, creativos, que sean críticos al analizar la realidad en la cual desenvuelven sus actividades y básicamente que tengan esa capacidad de dar respuesta a lo que la comunidad necesita. Bajo ese punto de vista vamos a trabajar en estos días la de los distintos posgrados. Una de las particularidades que tiene la Facultad de Escuela de Negocios, como decía el Magistro José Saló, una de las unidades académicas de la Universidad Católica de Salta tiene más experiencia en carreras de posgrado, es la adecuación de las formas de dictado de estas carreras a la realidad profesional de las personas que son beneficiarios asistentes. Todas estas carreras tienen cuentas con acreditación Coneau, es decir, que son títulos oficiales a nivel nacional, todas acreditadas y reacreditadas con altos estándares de calidad y esto se ve tanto en los docentes de estas carreras como en su desarrollo académico que cada una de ellas tiene, es decir, los contenidos de cada una de las carreras, las formas de dictado, la bibliografía que las apoya, justamente la calidad de los docentes a través de sus formaciones particulares, pero también lo que apuntamos mucho es a que los docentes no tengan solo una mirada académica de la problemática de cada una de las carreras, sino también una directa relación con la problemática local. Es decir, al estar embarcados en una escuela de negocio y hacer todas las carreras que tienen que ver con un desarrollo empresarial, justamente cada una de las realidades locales tiene una particularidad determinada que hace que esto sea contemplado en las carreras. El régimen de dictado de todas ellas es un régimen modular y concentrado, es decir, que es un régimen que las carreras se dividen en cada una de sus distintas materias con encuentros mensuales concentrados en los fines de semana. Esto permite que los profesionales que trabajan tanto en empresas como consultores privados como en los organismos gubernamentales puedan adecuar sus estudios a las posibilidades de trabajo que ellos realmente tienen. Y esto es una ventaja muy interesante a la hora de cursar un posgrado en el marco de un mercado laboral cada vez más competitivo y que requiere que el profesional encuentre esos tiempos para poder seguir, continuar con su actividad académica e ir mejorando cada vez en su profesión. Otra de las características que tiene, y está relacionado directamente con el rol que tiene la Universidad Católica es que todos los posgrados incluyen esto que decía José, que es una mirada responsable sobre la problemática. Desde la parte ética, desde la parte específica de cada una de las carreras, todas ellas incluyen justamente un espíritu crítico, un espíritu, digamos, de mirada a la realidad local desde lo que es una visión profunda y incompatible con los principios de la Universidad. Nosotros aquí traemos una oferta, como decía José, una oferta muy amplia de carreras que tienen que ver con la Facultad de Escuela de Negocios que se enmarca justamente en la actividad que la liberación va a desarrollar aquí en Catamarca. Así que estamos abiertos a cualquier inquietud que ustedes tengan y nosotros vamos a estar presentes aquí tanto durante el día de hoy como mañana para poder tener todos los encuentros que ustedes consideren necesarios. ¿Cuál va a ser el costo que va a tener cuando se comenzaría a dictar? Los costos de la maestría se ajustan en función de los dictados. Es decir, cuando nosotros actualmente estamos presentando una oferta amplia, en función de los intereses que vayamos recolectando en estos próximos días, vamos a definir específicamente cuáles son las carreras que se van a abrir y en función de eso los costos específicos. Lo que estamos buscando es que los costos siempre se adecúan a la integridad local, con lo cual seguramente a través de la delegación vamos a estar informando esos costos específicos a la hora de la apertura. ¿Van a tener una tesis final cada una de las carreras? Todas las carreras al estar acreditadas por CONIAU lo que prevén es un doble tipo de actividad. Una actividad de cursada presencial, que ese es el cursado modular, cada uno de los módulos tiene horas de clases y la elaboración de un trabajo final individual y al final de cada una de las carreras para obtener el título se requiere lo que se llama un trabajo final o tesis. En el caso de las maestrías es un trabajo con un mayor grado de profundidad, en el caso de las especializaciones es un trabajo de aplicación que puede ser desarrollado en el mismo ámbito laboral del profesional que lo está haciendo. ¿Cuáles son algunas de las posibilidades que se presentan en cuanto a sus maestrías? ¿Qué tipo de carreras? Nosotros actualmente tenemos las maestrías que están funcionando hace más tiempo. Es la maestría en Administración de Negocios que dirige el Magister José Salón, que es una carrera que ya tiene 20 años de trayectoria y muchos egresados. La maestría en Gestión Ambiental, que es la que yo dirijo, que es una maestría que también tiene su trayectoria y que este año se vincula a una oferta específica que es una especialización en Evaluación del Impacto Ambiental. Tenemos una especialización en Finanzas de Empresas, una especialización en Gestión de Recursos Humanos y una especialización en Higiene y Seguridad del Trabajo. Esas son las carreras con más trayectoria en la universidad. Sin embargo, la oferta es mucho más amplia. Tenemos una maestría en Agronegocios, por ejemplo, o tenemos una maestría en Dirección Estratégica, una especialización, perdón, en Dirección Estratégica. Con lo cual, si ustedes se dan cuenta, es una oferta mirada hacia el mundo del empresario, digamos. Es decir, al mundo de la empresa y de la gestión principalmente, porque ese es el rol que tiene la Escuela de Negocios en la universidad. ¿A qué quieren participar?